Este es uno de ellos. Es un Squish. Este Squish me lo compré yo para mi hermanita. Por eso... Es que tengo... Tengo un robot. Ya no sé si os va a gustar, pero bueno. Voy a cogerlo. Sería este el robot. Los puedes poner de distintas maneras. Esta... 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 Y ninguna más. Y os enseño el robot. Espera. Las pizas son rosas. Mira. Mira. Todavía no la he montado por eso. Espera. Voy a ponerme la cámara. Voy a ponerme la cámara. Uh, que se me cae mal. Que se me cae mal. Bueno, aquí sigo. Porque esto es algo muy típico de mí. Pero no lo quiero contar. Porque no quiero. Esta mañana, cuando ibas a desayunar, he puesto a cien... Hace cien horas, la leche. Y yo le pongo a noventa. Y cuando había llegado ya al punto medio, lo paré, lo moví y lo volví a meter. Pero lo que pasa es que bebí un chorro porque la vacía que yo le metí está partiendo. Y yo, madre mía, esto tiene que estar helado. Porque cada vez que la taja está, está caliente y la leche está fría, eso me pasa a mí. Una vez me pasó eso, me ponía eso. Y entonces yo creí que me había pasado lo mismo. Pero al final no. Lo que ha pasado con la leche. He probado un chorro y me he quemado todo esto. Y lo tengo... Me he quemado este chocolate porque he comido chocolate. Tostado con chocolate y con leche. Pasado. Y otras dos con tomate. Pero bueno, vamos a nuestro video normal. De nuestra vida, amigos.